de Andalucía. Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse tres cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomóvense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos, amigos. Seguimos disfrutando de la gran colección de discos que tiene aquí el amigo Robinson en esta isla perdida. La verdad es que ya llevamos muchos discos comentados en el programa, pero es que, en realidad, es como si acabáramos de empezar porque la colección es tan grande que tenemos mucha tela que cortar todavía. Lo que sí veo que está hoy la isla como oscura. Aquí las luces que me reciben al llegar están apagadas. No sé qué está pasando aquí. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues bien. Ya has visto que hay un pequeño problemita con la luz. Estoy bajo mínimos. ¿Qué está pasando? Pues sé que he tenido esta semana un problema con la dinamo esa en la bici que tengo que aprovecho mis sesiones mañaneras de ejercicio para ir cargando baterías y, bueno, tener aquí mi abastecimiento eléctrico porque, al final, aunque uno intente vivir con lo mínimo esta pasión necesita un poquito de luz para poder reproducir estos maravillosos discos, ¿no? Y, sobre todo... ¡Hombre! Sí, sí, hoy... ¡Pajarraco se suma! Hoy se ha querido asomar. Se suma a la fiesta hoy y quedé tiempo, ¿eh? Que no lo veía. Sí, sí, bueno... Está más gordo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estoy un poco cabrado con él porque creo que se está comiendo la comida de otros animales. Está desarrollando una habilidad. Creo que está evolucionando. Sí, sí, sí. Y como... Tomando conciencia de sí mismo y me preocupa que haya una revolución animal. Lo mismo he llegado un día y no estoy. Me han hecho desaparecer los animales y han tomado mi sitio, pero... Bueno, por lo que estábamos contando que he tenido un problema con la dinamo y las baterías y... Está contento el loro hoy. Sí, sí, hoy tiene ganas de... Es que ha visto el disco que viene y por eso yo sé que está... Sí, está eufórico lo veo. Está eufórico. Pues eso, que bueno, tengo unas baterías pero están bajo mínimo y entonces las estaba reservando para tu llegada y bueno, pues nada, hoy, dada la circunstancia, pues voy a traer un disco que creo que tiene que ver con nuestro estado actual porque hoy estamos desenchufados. ¡Suscríbete! 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 Baby, but I sure ain't gonna be your dog Hey, hey, lost your good thing now Hey, hey, you lost your good thing now You had me fooled, I found it out somehow Sí, amigos, estás en discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía Y desenchufado decíamos que estábamos hoy pero bueno, qué maravilla con un maestro de las seis cuerdas como es Eric Clapton Pues sí Que da igual lo que tenga en su mano una escoba que mira qué bien la hace sonar Me has dado una alegría hoy, amigo Bueno, ya te he dicho que El Pajarraco no estaba aquí por casualidad también es un buen amante de muy de estas músicas tradicionales del rock o del blues así que aquí estaba el primero presente Disco MTV Unplugged del año 1992 de un músico que, qué vamos a decir de él que nos apasiona a ambos, ¿no? Ya ha pasado por aquí Ha pasado en muchas ocasiones Yo no quiero contar pero posiblemente sea uno de los músicos que más presencia ha tenido en este programa Pues sí A través de innumerables proyectos en los que él ha ido participando en su carrera como guitarrista, compositor y cantante Empezando por y por echar la vista atrás de Jarbirds Los Blue Breakers con John Mayer Sí Kring Maravillosa banda Derek Andedominos de los que hablaremos luego también Blink Faith que fue un grupo muy fugaz pero que dejó un disco maravilloso y luego una carrera en solitario desde principios de los años 70 hasta casi hoy en día Y un momento en este año en el año 1992 en el que quizás Eric Clapton llega a esta grabación no en su mejor momento ni artístico ni personal En lo artístico los 70 fueron para él bueno, un trasiego y lleno de obstáculos por sus problemas con las adiciones que aún continuaban en los 80 pero sobre todo en los 80 lo que le pasaba a muchos músicos de esta época de esta época era que no se adaptaban a los sonidos más pop a los sonidos más artificiales Sí hay una serie de discos ahí de Clapton en los 80 que son terribles en la producción Sí, es verdad que este tipo de músicos en los 80 lo que les pasó es que no encontraban el equilibrio entre su naturaleza rockera o bluesera y la tendencia del mercado a sonidos más amables más poperos más suaves Sí más, como te diría yo artificiales por decirlo de alguna forma pero como decía no todo eran bueno mal momento profesional sino a ellos se unó un mal momento personal decía que bueno obviamente a las adiciones que fue sufriendo una parte importante de su vida se unió lo peor que le podía pasar a un padre que es perder un hijo un hijo pequeño con cuatro años al caer de un rascacielos una historia muy conocida y que eso hizo que Eric se reclutara bueno en su casa y durante los últimos años sin dar conciertos sin aparecer hasta que grabó este álbum y que contenía pues un tributo a su hijo como es esta canción ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, hasta disco! ¡Haz la caña! Pues sí, este disco estamos aquí disfrutándolo muchísimo porque es uno de estos trabajos que nos engancharon al momento cuando salió nos volvió loco, ya éramos fans de Clapton desde hacía mucho y verle aquí en este formato acústico pobredadamente no habíamos tenido oportunidad de oírle y fue una auténtica maravilla está considerado este disco visto por ahí el disco en directo más vendido del mundo sí, es verdad que venimos hablando de que Eric no estaba pasando su mejor momento comercial, de popularidad y esto le ayudó a reflotar su carrera es una situación que fue inesperada hasta para él, porque es un disco que no es un disco al uso que tu compañía discográfica prepare a conciencia, tú tengas que componer nuevas canciones y te metas en el estudio, no, no, fue una presentación en directo de la cadena MTV, por lo que estamos hablando, el disco se llama MTV Unplugged y bueno, por comentarlo y meternos un poco en la historia de la MTV para aquellos que no la vivieran o no sean tan abuelos cebolletas como nosotros que vivimos intensamente o al menos vivimos los 90 MTV es una cadena de televisión centrada en la música por lo menos antes hoy en día yo creo que está en horas bajas yo no sé lo que hacen hoy en día pero no me gusta nada pero en su momento yo he envidiado mucho a aquellos que tuvieran parabólica o pudieran recibirla en su casa porque eran 24 horas emitiendo música y programas de música y claro imagínate está viendo un programa o escuchando y viendo vídeos musicales a principios de los 90 cuando hubo la explotación de la música alternativa hacían programas especiales emitían conciertos pues no sé bueno a raíz de todo esto salió la idea de bueno de grabar a músicos tocando en formato acústico desenchufado que se emitía porque era un programa de televisión es un disco que se graba el sonido se emite pero mucho o la mayoría si no todos estos conciertos están grabados en vídeo lo puedes conseguir en DVD el de Eric Clapton es fabuloso para oírlo y para verlo porque es una delicia para los sentidos en todos los aspectos y bueno es un programa que tuvo muchísimo éxito como estamos comentando empezó final de los 80 principio de los 90 algo que yo no sabía que estuve esta semana viendo en mi discoteca que discos tenía del MTV and Plug es que yo pensaba que es bueno como pasa con estas cosas siempre hay un boom de algo se graban muchos discos pero se deja de hacer pero bueno hoy en día bajo la marca MTV and Plug todavía se siguen editando algunos discos pocos no con la frecuencia con la que hubo en los 90 pero hubo algunos yo tengo aquí mi pequeña lista porque bueno en aquella época se grabaron como estamos diciendo muchísimos MTV and Plug parece ser que músico que quisiera dado el éxito que tuvo el formato bueno estar presente y coger su trocito del pastel músico que tenía que pasar por ahí todo el mundo quería ya una vez que veía el éxito que tenía esto pues todo el mundo quiso sumarse a la movida claro y yo lo he dicho varias veces en este programa hay un disco del formato MTV and Plug que es de mi favorito junto con el de Eric Clapton creo que para mí están al mismo nivel y representan formas de hacer música diferentes pero que al final llegan al mismo sitio y parten del mismo sitio que es la emoción y para mí es el Amplash de Nirvana como he dicho lo he dicho muchas veces pero quizás por inesperado porque el sonido que crearon el grupo de 7 ese es el lead tan arriesgado con apenas clásico de su repertorio y haciendo unos covers un poco inesperados como The Van Hoorst el The Wall de David Bowie inesperado totalmente ver a a Carl Cobain y tal hacer un acústico a mí me sorprendió muchísimo me rompió los esquemas los esquemas sí, sí porque no hacían sus canciones en formato le quito el cable y toco mis tres acordes y tengo una actitud punk no, no, no se ve que ahí había yo ahí donde conocía realmente a Nirvana y donde conocía a Carl Cobain tristemente pocos meses antes de su muerte sí, ahí se veía ya el hombre depresivo el disco no es el disco que más me gusta de Nirvana a mí me gusta Nirvana ya está vamos a dejarlo ahí sí, bueno a mí me gusta mucho y al final con Where Did You Sleep Last Night de Left Belly también un cover que no me esperaba sorprendente siempre me pone la carne de gallina y como he dicho poco antes de la muerte de Carl Cobain y el escenario que parecía que era premonitorio parecía un funeral entre Azucenas y Velas Negras sí, totalmente siguiendo por ese hilo Alice in Chain otro grupo de Seattle tiene un maravilloso en TV & Plug del cual también algún día tendremos a hablar Neil Young me encanta la propuesta que hizo y como digo es que pasó por allí y te voy a decir así un poco de memoria de los discos que tengo algunos te sonarán mucho porque lo tienes tú también Bob Dylan sí Grupe Sprinting Sting Paul McCartney The Cure Rain Kiss Oasis y luego bueno decenas y decenas y luego incluso hubo un especial MTV Latino y se grabaron artistas pues bueno más conocidos por aquí como Bumbury Alejandro Sanz Shakira muchos de Sudamérica más conocidos allí como los fabulosos Cadillac no sé es una franquicia que se creó no una marca que arrastró al final a muchísimos músicos que como decías tú querían su trozo del pastel o que veían que bueno que el formato acústico pues se había puesto de moda sí pero y aquí en España incluso es verdad recuerdo Revolver como el yo creo que la primera banda que hizo esto un acústico Carlos Goñi al frente de Revolver eso tuvo un éxito con aquel disco que tuvo un éxito tremendo muy bueno ese disco sí 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 y luego a raíz de eso sí es verdad que cadenas como los 40 principales empezaron también a grabar sus propios formatos que creo que llamaban básico sí quiero recordar a Antonio Vega uno de los que más me impactó por el momento aquel y como digo es una fiebre que al final comercialmente arrastra con todo es como el rock alternativo de repente todo tiene que sonar así bueno los había incluso luego tirando del hilo sobre este asunto me he dado cuenta que es que no todo el mundo graba en acústico o sea bajo la etiqueta en TV Unplug hay gente que ha grabado y ha utilizado guitarras eléctricas sonidos amplificados bueno sí sí se ha hecho un poquito de todo se ha hecho de todo por ejemplo Sprinting hizo no hizo un Unplug hizo un un híbrido Plag Plag le tachaba la U y y hacía temas acústicos pero también hacía temas eléctricos o sea que claro porque es que yo creo que es difícil el ejercicio has nombrado Sprinting y por eso para mí Nirvana era uno de mis favoritos porque dice bueno cómo traslada un lenguaje musical tan dependiente de la energía que transmite un sonido una guitarra amplificada una guitarra eléctrica con su distorsión y bueno la respuesta para por qué ponemos hoy este maravilloso disco creo que la tiene Eric Clapton en sus dedos y la siguiente canción ver si pueden spot esto con su distorsión con su distorsión What will you do when you get lonely no one waiting by your side you've been run hiding much too long you know it's just your foolish man yeah love got me on my knees baby baby dang it darling beat me baby darling don't you lose my baby now try to try to give you consolation your old man and let you down ¡Suscríbete! 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 y sobre todo aprovecha la ventaja, la bondad de los recursos que te da el acústico esos sonidos de los platos la batería, ese coro sutil que tiene de fondo la maestría de Clapton trasciende lo puramente guitarrero, eléctrico es musical, es un maestro en la composición y una de las cosas que por lo menos uno como adolescente o el impulso que tiene siempre a escuchar lo más estridente en la música y se queda con las punzadas de los solos de guitarras eléctricas cuando escucho yo este disco luego en tranquilidad es que es un maestro del tempo manteniendo el tempo la claridad con la que toca la limpieza técnica que tiene pero luego ves el vídeo es que toca con una naturalidad parece que no tiene que hacer ningún esfuerzo y eso ayuda relajado y cómodo volviéndolo porque es como una brisa tú sabes que Clapton no va a fallar no va a fallar una nota porque él no está pensando lo que está tocando él está sintiendo lo que está tocando y él ya tiene todo esto tan refrito tan hecho tal es que es su naturaleza él le sale eso y eso es los grandes músicos lo que transmite es la emoción lo que está pensando lo está tocando Leila que bueno por aquí ha pasado por el programa con el que hicimos de Derek and the Domino que lo recuperan los oyentes porque ahí hablamos largo y tendido de la movida con Leila una canción dedicada a la mujer en su momento de su gran amigo íntimo amigo George Harrison de los Beatles que dio bueno en el que él aquí le suplica pero es que le suplica aquí en el disco entero que le dedicó de Leila no de la sorte son pero como bien dices lo dejamos para que lo escuchéis en el programa y para mí esta es una de las canciones que por mucho que escuche nunca aborrezco y yo pensaba que esta canción era insuperable pero hace unos años grabó una versión también en directo con Winston Marsali sí trompetista de jazz que conocerás tú bastante bien con una banda por detrás y que bueno la hacen pensaba uno que no la podían mejorar o que no la podían llevar a un siguiente nivel y hacen una versión magnífica con un sonido de funeral al más puro estilo Orleans Orleans sí la verdad es que cada vez que la escucho me dan ganas de morirme para que me montéis en un carromato tirado por unos caballos pero hombre no lo podrías disfrutar que se muera otro y tú lo acompañas sí sí es mejor siempre que se muera otro la verdad es que luego se me pasa pienso un poco y bueno tampoco para ponerse así sobre todo porque no lo vas a disfrutar la banda te va a acompañar pero tú no te vas a enterar es verdad fíjate el momento yo disfrutando el solo de Eric y sobre todo el de Winston Marsali yo invito a que las escuche ahí porque es que te transporta ese disco está muy bien y claro me da un parraque en medio de la canción y tiene guasa la cosa ya me puede haber muerto en otro momento o sea pero bueno es una forma de hablar una forma de transmitir la emoción de la música que queda patente nuestro amor a Eric Clapton y a este disco y sobre todo y luego lo haremos de bueno no estás solo no estás solo en este disco y como decíamos al principio Eric Clapton magistralmente equilibró este disco con sonidos más de su última etapa y obviamente hacía siempre referencias a su amor ¿no? su platónico amor por el blues y qué mejor ejemplo de solo con su guitarra es Light en este maravilloso Walking Blues y luego y luego y luego con su guitarra ¡Gracias! Do you know about that, baby Ooh, Lord, I had them old walls I'm leaving this morning I have to go right to blind I've been mistreated I don't mind dying this morning If I have to go right to blind I've been mistreated Ooh, Lord, I don't mind People tell me The walking blues ain't bad The worst old feeling I most ever had People tell me The old walking blues ain't bad Well, there's a worse old feeling Ooh, Lord, I most ever had Than I'm not alone I do not only Maravilloso este clásico del bluesman Son House Yo la verdad es que el clacton que me gusta es el clacton bluesero porque habría que distinguir entre las dos facetas de Eric una más pop y otra más blues y rock y eso es lo que la zona de blues rock es la que me gusta de Clapton la pop no tanto Sí, yo comparto contigo esa apreciación aunque es cierto que muchas veces si nos desvinculamos de una de las partes posiblemente nos perdamos algunas buenas canciones y sobre todo porque empezó muy fuerte con Cream es que yo creo que llegó a su tope bueno, acabó muy harto también de la música tan ruidosa, tan intensa e intentó explorar otras opciones No, está bien que haya, a ver es que es difícil, aunque hay muchos músicos que lo hacen se dedica al blues exclusivamente pero ahí no destaca, claro pero él siempre ha estado vinculado al blues él siempre, de alguna u otra forma siempre ha acabado sacando su maestría a las seis cuerdas y sobre todo su pasión por el blues del Delta, del Mississippi el blues más rural y aunque es cierto que ha transitado por caminos más poperos o lo ha intentado recuerdo una canción, My Father's Eyes que tuvo cierto impacto a mí tampoco me interesó mucho eso y siempre veía que no estaba ahí el mejor Clapton eso es mi impresión hay gente que para mí no estaba el mejor Clapton yo veía que sí, que sacaba temas pop o más comerciales que bueno, pero me faltaba algo me faltaba eso, su profundidad emocional claro, yo creo que él es un blues man y todo lo que sea salirse de ahí pues no le queda bien y cuando quiero decir con esto es que no transmite lo mismo no es que no le quede bien date cuenta la selección que esté haciendo es un gran músico la selección que esté haciendo del programa cualquier oyente que diga oye, estáis siendo muy selectivos muy lucero hoy ha sido totalmente natural yo he cogido y digo bueno, vamos a poner tenemos tiempo para tantas canciones pim pam me faltaría tiempo para poner alguna más pero date cuenta que bueno que estamos tirando mucho de blues de hecho, fíjate que después de este disco sacó el Front the Cradle sí, maravilloso que es un discazo porque son versiones de clásicos del blues que lo lleva a su terreno a mí es el formato que más me gusta es fabuloso luego tiene el festival de música este que sacó para recaudar fondos para el centro de rehabilitación que él creó que se llama Crossroad y eso es un... a los que nos gusta el blues y la guitarra claro yo bueno os invito a que lo busquéis por ahí y lo veáis en vídeo trae a los mejores músicos de blues ahí está yo creo que el blues rock es el espacio donde mejor se mueve Clapton y bueno, lo demás pues lo ha hecho el hombre no sé si por cambiar o por adaptarse a los tiempos y seguir estando ahí arriba que siempre es muy complicado y bueno, no lo sé pero ahí está cada cual que lo disfrute como quiera acabando un poco con nuestro amor por el blues destacar en este maravilloso walking blues simplemente él a la voz y a la guitarra slide y el tiempo como lo va manteniendo con el pie que se mete en la mezcla y no es porque no hayan podido separarlo es porque es parte de la identidad del blues rural que el músico se vaya acompañando el tiempo con el pie y que suene y aquí se escucha muy bien en la mezcla y como queda entonces lo que hablamos nuestro amor por esta música de raíces es que es todo es la forma y el contenido es lo que suena y lo que no dice lo que hay por detrás y lo que trae y lo que se transmite porque al ser una efectivamente una música folk ahí tiene que haber verdad y si no hay verdad no funciona no crees al músico y uno de los motivos de este disco y lo vuelvo a decir es porque hay mucha verdad aquí hay mucha emoción hay mucha vida fíjate que Clapton decía al principio bueno dejó los Jarbers porque decía esto no es blues es verdad se enfadó y los dejó yo quiero hacer blues efectivamente yo esto es el pop no me interesa luego ya cambió un poquillo en fin volviendo al disco creo que hay que bueno que nombrar alguno de los músicos porque la nómina es Celsa enorme de los músicos que participan en este maravilloso disco que estamos escuchando y bueno yo os invito una vez más que veáis el vídeo que acompaña este disco porque veis la maestría de los músicos vamos a nombrar algunos casi seleccionados casi al azar porque bueno son muchísimos pero a la guitarra acústica y mandolina y armónica está Andy Fairweather Low que aparece junto a él es de los músicos que tiene más protagonismo en la grabación está muchas canciones junto a él tocando Nathan East bajo acústico que es un músico que la ha acompañado y le sigue acompañando mucho en los directos Steve Ron a la batería Kathleen Kyson y Tessa Niles a los coros y bueno Chuck Leewell al piano y lo digo el último porque en la siguiente canción que vamos a escuchar vais a bueno se os va a poner la piel de gallina solo digo eso vamos a escuchar I can feel your body When I'm lying in my bed There's too much confusion Going round through my head And it's making me so angry To know that the flame still burns Lord, why can't I get over it? And when will I ever learn? Oh, love Leave me alone Oh, love Just go on Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand? If I saw you in heaven And it's making me so angry I know now that the flame will always burn The flame will always burn I ain't never gonna give over So now that I've never learned Never learned Oh, love Oh, love Leave me alone Just go on Go on Oh, love Oh, love ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Y hay un momento fabuloso Para darte la bienvenida Por ahora pues Como ves te tendrás que ir en oscuridad Sí, bueno No pasa nada porque me voy Con buen sabor de boca Pajarraco, hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!